hay todo tipo de leyendas urbanas en argentina de a poco las iremos viendo todas algunas son misteriosas otras espeluznantes y en ocasiones algunas que otras son estremecedoras hoy en este vídeo nos concentraremos en sólo un sector del país el cual ya lo leíste en el título el litoral argentino veremos en esta primera entrega de lo que espero sean muchas más 5 destacadas es la que hay ahora en las que tratan tragedias y crímenes legendarios por otro lado ya sabes que para apoyarme es muy importante que compartas el vídeo en primer lugar luego todo lo que ya sabes la y suscribirte para muchos vídeos más ahora sí sin más que decir así comenzamos esta historia nos lleva a la mitología guaraní la cual es muy muy abundante y seguramente se va a repetir bastante en este tipo de contenidos ya que es algo que marca bastante el litoral argentino en esta ocasión le traigo lo que es el perro lagarto teyú yagua y su historia se narra de la siguiente manera tabú y queraná tuvieron un hijo llamado teyú y agua pero otro miembro de la tribu el cual tenía poderes tipo hechicero no estuvo tan de acuerdo su nombre era arasi el mismo lanzó una maldición sobre tabú y queraná del cual justamente su descendencia de la que estamos hablando saldría de forma y monstruosa es así como el primer hijo de esta pareja es un enorme lagarto de siete cabezas con forma de perros cuyos ojos lanzan llamas tranquilamente en otras culturas se lo puede confundir con una hidra esas cabezas se le dificultan para cualquier tipo de movimiento en algunas versiones teyú yagua sólo tiene una enorme cabeza de perro pero en todas las variantes coinciden con una escasa capacidad de moverse su aspecto era más horroroso de los siete hermanos de esta pareja sin embargo su ferocidad fue aniquilada por el deseo de tupa era dócil e inofensivo y quién era tupa tupa es el dios supremo de los guaraníes es decir que este ser tenía su bendición se nutría de frutas y su hermano y así ya teré le proporcionaba miel de abeja alimento que le gustaba mucho fue considerado como el señor de las cavernas y protector de las frutas se lo menciona también como un genio protector de las riquezas yacientes en el suelo su piel adquirió un brillo ya que se cree que se revolcó en oro y piedras preciosas y hay quienes aún creen que éste ser vive en algunas que otras cavernas en alguna parte del litoral argentino incluyendo también paraguay y brasil la leyenda del chaja o ya ha conocido acá muy conocido en todo argentina este pájaro tiene diferentes versiones pero me voy a ir a la más corta que fue relatada y versionada por serafí jota garcía y dice lo siguiente curundú y así se amaban apasionadamente desde la adolescencia a la luz de la luna se juraron amor haciendo que sus sangres se mezclen abriéndose heridas en los brazos poco después el cacique y tapé jefe de la tribu llamó a su hija araí y le dijo me estoy poniendo viejo y no tengo ni un hijo varón preciso que te cases enseguida y me des un nieto capaz de sucederme al mando en la comunidad cuál de todos los guerreros te gusta como esposo curundú respondió la joven sin vacilar pero está ciegamente prendido con y así y no me corresponde le dice al padre el padre le responde lo tendrás si así lo quieres con tal de que me des un nieto que necesito llamado a la presencia del cacique curundú se negó a casarse con araí aún a sabiendas del castigo que lo esperaba de acuerdo con las costumbres de la tribu lo amarraron a un algarrobo y lo dejaron para ser comido por urbúes y así al enterarse fue a morir con él esa misma noche a punto de morir se hace presente curupí nombre alternativo también que se lo conoce en muchos otros lugares como el bombero que también es como un genio y en esta ocasión es el genio tutelar de estos enamorados curupí le dice vengo a salvarlos porque un amor como el de ustedes no puede morir jamás los convertiré en un casal de aves que será símbolo eterno de la fidelidad amorosa y es así como puso sus manos sobre ellos y se convirtieron en dos grandes aves de plumaje oscuro y fuertes puones que se elevaron por los aires en un majestuoso vuelo lanzando el grito que ya todos conocen como chaja el irupe es una planta acuática que crece principalmente en el río paraguay y sus afluentes de la mesopotamia argentina es un gigantesco planto verde que se puede medir hasta dos metros de diámetro y debido a su tamaño y flotabilidad muchos pájaros se posan y hasta hacen nidos en ella sus flores son majestuosas y pasan muy rápidamente del blanco al rojo de noche se cierran y al amanecer explotan los capullos sus frutos son llamados entre comillas maíz del agua porque contienen unas semillas enormes que sirven de alimento a los pájaros y también a los seres humanos hay una leyenda guaraní que cuenta el nacimiento de la flor del irupe según narra irupe era una joven muy bella que amaba a la luna y la veía como un muchacho hermoso trepaba a los árboles para extender sus brazos lo más alto que pudiera con la intención de abrazar ese amor imposible también subía a cerros y peñascos todo lo que hiciera falta para conquistarlo como nunca llegaba la joven guaraní enloquecía lentamente una noche irupe vio su imagen reflejada en el río y notó que detrás de ella pero muy cerca estaba la luna se tiró al agua para poder por fin tener a su amado en brazos todos sabemos cómo pudo terminar eso y lamentablemente se hundió y las corrientes se la llevaron tu pa que ya te había dicho que es un dios de los guaraníes se compadeció de ella y la convirtió en una planta con forma de luna enorme y majestuosa que siempre miraba hacia el cielo conectándose con su amor ideal de noche cuando lo tiene al alcance guarda sus flores pero de día cuando no puede verlo las despliega para lograr que al caer la tarde su amor vuelva por ella escandilado por su belleza la leyenda del surubí tiene como protagonistas a simplemente ignacio y ramón quienes eran grandes amigos y vecinos compartían conocimientos ancestrales provenientes de los pueblos originarios ambos le daban significado a los ciclos de la luna tejían las redes y tendían espinales una mañana ignacio estaba arreglando su canoa de pronto vio que algo inusual se acercaba desde la costa al aproximarse más notó que era un sombrero ignacio ingresó al río y lo tomó se sorprendió al darse cuenta que la base de la copa era de cuero de yaguareté se alegró mucho ya que siempre había escuchado que el cuero del felino otorgaba una especie de poder a quien lo tuviera de ahí en adelante ignacio solamente presumía su posesión y ramón se dejó enseguecer por la envidia un día ignacio invitó a cazar lobitos de río a su amigo pese a su ira ramón aceptó todo muy dudoso llevaron sus suministros rifles facones y cuchillos especiales para sacudir a estos animalitos emprendieron marcha cuando consiguieron un sitio adecuado construyeron un campamento y después pusieron trampas por la noche fueron a verlas el resultado fue bastante positivo para ignacio quien capturó 15 ejemplares sin embargo ramón solamente capturó uno aumentando así su frustración pensó que era la piel del yaguareté del sombrero de ignacio que convocaba poderíos que lo beneficiaban enseguecido de odio empezó a beber y a blasfemar contra su amigo ignacio después de escuchar un comentario que lo hizo sentir bastante mal entraron en lucha rodaron por la barranca en un instante ramón hirió a ignacio con su facón gravemente la sangre brotaba impresionantemente aún así trató de quitarle a toda costa del sombrero pero ignacio lo tomó entre sus manos y lo apretó inhumanamente antes de morir ramón logró arrancarlo de sus manos petrificadas ya y al hacerlo cayó al río abrazado al sombrero a todo esto se cree que dios para castigarlos lo transformó en un pez sin escamas el surubí quien tiene la piel manchada como la del cuero de un felino a causa de esta desdicha se dice que caza de noche porque la vergüenza el crimen que cometió tal y como lo hace el surubí cuenta la leyenda que existía una mujer morena muy bella y amable llamada zambibi dos hombres bravos guerreros guaraníes luchaban por su amor uno de los jóvenes se llamaba yasi ñemo yare si lo pronuncio bien lo cual se traduce como hijo de la luna y el otro se llamaba ñandúazú araña grande una noche en que el hijo de la luna suplicaba a tupá o sea el dios que lo ayude a conquistar el ambor de zambibi dio en lo alto un enorme árbol y una especie de encaje a color plateado era perfecto y la luz de la luna lo hacía aún más bello esto deslumbró al llamado hijo de la luna y entonces trepó al árbol para bajarlo y regalárselo a su amada en ese momento también pasó por ahí y andúazú que al ver aquel tejido tan hermoso se puso furioso por los celos al saber que su enemigo lo consiguiera antes que él sin pensarlo dos veces le disparó una flecha y es así como el hijo de la luna cayó muriendo en el acto entonces rápidamente y andúazú trepó al árbol pero cuando quiso tomarlo sólo se quedó en sus dedos el tejido que se desgarró al instante comprobando que se trataba de una tela de araña el remordimiento lo persiguió por muchos meses hasta que un día su madre logró sacarle este secreto la mujer le pidió entonces a su hijo que la llevase hasta ese árbol para esto la anciana se puso a estudiar con mucha atención la ida y venida de las arañas mientras hilaba con tal perfección hasta lograr el encaje perfecto entonces tomó sus agujas y comenzó a tejer y empezó a copiar los círculos y rectas que las arañas dibujaban y utilizando como hilo las hebras blancas de sus cabellos y es así como logró reproducir aquel singular tejido y qué pasó con ni andúazú bueno en otras fuentes cuentan que el tal tupac el dios de los guaraníes lo castigó transformándolo en araña y bien amigos muchísimas gracias por llegar a esta instancia del vídeo pate una vuelta por el canal que seguramente algún que otro contenido algún videito seguro que te va a gustar acepto sus carencias en la caja de comentarios de manera respetuosa y nada muchas gracias nuevamente voy a estar haciendo directos en tweets próximamente así que le pido un apoyo por ese lado y por otra parte ya va a haber más contenidos seguidos ya que me encontró de vacaciones ahora así que la gente muchas gracias por el aguante de siempre mi nombre gustavo le estás en el canal de justi y nos estaremos viendo en siguientes vídeos bye